Antes de comenzar siempre un evento, me gustaría conocer siempre, me gusta conocer el público. Yo quería saber aquí cómo estamos, empresas, estudiantes, de repente, ¿quiénes son pequeños empresarios? No sé si podemos de repente levantar la mano. Ahí están, ¿no? Obligados por SUNAT todavía. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles hoy día? Algo que ya es una realidad en el Perú, el tema de facturación electrónica. Y yo voy a comenzar por darles algunos pequeños conceptos para irnos directamente, como dicen, a la vena. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Bastante rápido, les voy a nombrar el contenido. ¿La facturación electrónica? ¿Cuál es el marco normativo? ¿En qué se basa? ¿Qué es la factura electrónica? ¿Por qué tengo que meterme a factura electrónica? ¿Cuáles son los requisitos que necesito para ser un emisor electrónico? ¿SUNAT me está obligando? ¿No me está obligando? ¿Yo estoy bien en el mundo papel? ¿Todas esas características necesito conocerlas? Otro punto muy importante es conocer las plataformas digitales actuales. ¿Cuáles plataformas tributarias existen? ¿Cuáles son los registros centralizados de documentos? ¿Qué significa? Yo con la factura electrónica, en realidad yo tengo un poder importantísimo. Yo tengo un título o valor. Y ahí vamos a ver un poco el programa de inserción electrónica de factura fácil, que es un programa que se está trabajando con ADEX. Las ventajas de ser emisor electrónico son muchísimas. No tienen que verlo desde un punto de vista de obligación, sino sacarle el jugo a este nuevo plan, a este nuevo proyecto que se ha embarcado a SUNAT. Recomendaciones y conclusiones. Entonces, ¿qué es factura electrónica? Todo el mundo se pregunta, ustedes ya han ido a supermercados, les han dado un tiquecito con unos códigos de barra. Ese comprobante se va directamente a SUNAT. Entonces, factura electrónica no es nada más que un documento que acredita la transferencia de bienes, o la prestación de un servicio emitido mediante una herramienta informática. ¿Qué significa? Este comprobante electrónico tiene el mismo valor jurídico que la de papel. Tiene el mismo crédito fiscal. La resolución 097-2012, SUNAT, fue el marco normativo. Fue una de las primeras resoluciones que salió. Salió el 27 de abril del 2012. En Perú estamos desde el 2013 con las primeras facturas electrónicas en producción. Y de ahí continúan unas 29 resoluciones más, que si se ponen a leer va a ser bien trabajoso. Son bastantes resoluciones. Muchas de ellas son ajustes a la principal normativa. Entonces, ¿en qué se diferencia una factura electrónica a una factura física? La factura física, ustedes han visto que mandan a la imprenta, mandan a imprimir, les ponen una serie y una secuencia, y en el mundo electrónico les entregan un ticket, o les entregan ya un papel A4 que dice factura electrónica. Lo único que diferencia es la serie. En el mundo papel, la serie 001. En el mundo electrónico, si es una factura, comenzará con F. Si es una boleta, comenzará con B. ¿Cuáles son los comprobantes de pago? Los comprobantes de pago electrónicos que se están trabajando. Hoy son recibos por honorario, facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, y recibos de servicios públicos. Otros comprobantes electrónicos que también se están trabajando, son los comprobantes de retención y percepción. Retención, yo le retengo a mi proveedor, es hacia proveedores, y percepción, es hacia clientes. Hay la guía de remisión electrónica y la guía de remisión de bienes fiscalizables. ¿Cuáles son los requisitos para ser un emisor electrónico? Son muy simples. Cualquier empresa, cualquier persona puede emitir facturación electrónica. Lo único que tiene que hacer es contar con un código de usuario clave sol activa. Significa que necesita ser formal. Es uno de los motivos de que se da facturación electrónica en muchas partes del mundo. Comenzar a formalizar a las empresas que entren al mundo formal. Tener la condición de habido, dentro de su RUC tiene que estar habido. Encontrarse activo en la ficha RUC, es decir, no tener suspensión temporal o baja de inscripción. Y hay algunos regímenes especiales en los cuales no aplica. Entonces, como vemos, es muy simple. Basta tener el RUC, basta estar habido, basta estar activo, y están listos para emitir comprobantes electrónicos. Y aquí nos va, y es aquí donde yo quería un poco, ya tomar más tiempo. ¿Cuáles son las plataformas digitales? ¿Cómo yo puedo emitir un comprobante electrónico? Hay varias formas. A través de su NAT, yo lo puedo hacer a través del portal clave sol. O a través del app que me permite vía celular generar un comprobante electrónico. O a través del facturador SUNAT. El facturador SUNAT es un programita gratuito, gratis, que SUNAT lo desarrolló, para que las pequeñas empresas puedan emitir sus facturas electrónicas. ¿Cuál es la diferencia en el siguiente punto, en la siguiente plataforma? La siguiente plataforma son sistemas del contribuyente. ¿A qué se refiere esto? Si yo no quiero emitir mi factura en el portal clave sol, no quiero usar el app, no quiero usar el programa gratuito de SUNAT, yo como empresa, yo ya tengo mi sistema, o ya tengo mi programa, entonces voy a tener que encajar en emisión electrónica desde los sistemas del contribuyente. ¿Qué significa? Que mi sistema es el que va a enviar la factura a SUNAT. Ya no lo va a hacer el portal clave sol, sino lo va a hacer mi sistema. Entonces, ¿qué sistemas pueden trabajar? Los retails. Ahí vemos una maquinita registradora. Es lo que hacen todos los supermercados, Ripley, Saga, etc. Ellos emiten electrónicamente desde sus puntos de venta. Los sistemas ERP. Por ejemplo, Velcro, Natura, Volvo, Goodyear, etc. Muchas empresas ya emiten electrónicamente en formatos A4. O desde sistemas móviles. Yo puedo tener aquí un app que me genere una factura electrónica. Toda esta información se va y necesita un proveedor de servicio electrónico, ¿no? Necesita un intermediario, un puente. ¿Lo puede hacer directamente? Sí, lo puede hacer directamente. Es bastante trabajoso. La gran mayoría y en muchos países utilizan un intermediario. SUNAT le llamó a esto de aquí proveedor de servicio electrónico o operador de servicio electrónico, ¿no? PCE o OCE. ¿Qué es lo que hacen? Los sistemas generan la información, pasan a través de este puente y luego se genera la representación impresa, ¿no? Que es el formato A4 o el ticket con su código de barras o su código QR. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué yo necesitaría un modelo? Si hay un modelo gratuito, este es un modelo que tiene costo. La gran mayoría de empresas, este modelo de PCE y OCE tiene costo. Sin embargo, los modelos de aquí son modelos gratuitos. Yo no necesito pagar a SUNAT para generar una factura electrónica. Ahí ya viene mucho de la empresa. Si yo soy una empresa que emite 5 o 10 comprobantes, perfecto. Entro al portal Clavesol. Pero si soy un negocio que emite 1.000, 2.000, 3.000 comprobantes, va a ser muy difícil digitar esos 3.000 comprobantes en el portal Clavesol. Entonces, va a depender mucho de a dónde quieren encajar. Hay compañías mineras que emiten 20 comprobantes al mes y lo hacen por el portal Clavesol. Comprobantes de 10, 20 millones de dólares. Como hay negocios o pequeños distribuidores que tienen 6, 7 tiendas que emiten a través de los sistemas del contribuyente. Contratar a un proveedor de servicio y generan su información hacia SUNAT. No sé, por favor, me pueden interrumpir a cualquier momento. Estoy prestes a absorber cualquier consulta. No sé si hasta ahí está claro. Si hasta ahí conseguimos estar alineados. Porque de ahí voy a comenzar a complicarlo más. Otra de las plataformas digitales que se trabajan es el registro centralizado de facturas negociables. ¿Qué significa? Yo tengo una factura papel. Pero esa factura papel es una factura de índole tributario. Yo se lo doy a mi cliente. ¿Correcto? Si yo genero una factura electrónica, también se lo entrego a mi cliente. Pero ustedes sabían que esa factura electrónica, también la puedo convertir en un título-valor. ¿Por qué convertirla a título-valor? Porque si yo la convierto a título-valor, yo la puedo anticipar. ¿Qué significa? Si yo emito un comprobante electrónico a mi cliente. Y mi cliente me dice, yo te voy a pagar a 120 días. Yo hago de repente carteles de seguridad y le vendo los carteles a Sodimac. Y Sodimac es un gigante. Y me va a decir, yo te voy a pagar a 120 días. Yo como pequeño empresario o como negocio, ¿esperaría los 120 días para poder cobrar esa factura? Ahí que tenían empresa. ¿Esperarían los 120 días? No. Yo necesito liquidez. Necesito dinero. Necesito flujo de caja. ¿Para qué? Para poder hacer, mover el negocio. Entonces, si ya tienen la factura electrónica, yo la puedo desmaterializar. ¿A qué le llamo desmaterializar? Es decir, pasar esa factura de índole tributario que le interesa a SUNAT y llevarla a Cavalli. Cavalli es un instituto de compensación de valores, que ya está muchísimos años aquí en el Perú, que me permite desmaterializar esa factura, convertirla en un título valor, vendérsela, pasar esa deuda a cualquier entidad financiera, que puede ser un banco, puede ser una caja o puede ser una empresa factora. Son empresas reguladas por la superintendencia de banca que te compran la factura. Y como vemos aquí, existe en Cavalli la plataforma digital que se llama FactTrack. En el FactTrack yo puedo desmaterializar comprobantes de pago. Yo puedo desmaterializar un comprobante de pago físico, sí. Es más trabajoso, un poco más trabajoso. Sin embargo, yo puedo desmaterializar un comprobante electrónico. Y eso va directamente a Cavalli. Ya no necesito escanear, no necesito hacer una serie de pasos para desmaterializar. ¿Y qué significa desmaterializar un comprobante? Como vemos en la figura de la parte derecha, yo tengo mi cliente, tengo mi deudor, yo he emitido una factura a alguien. Entonces, el cliente cede las facturas a una entidad. Es decir, yo emití mi factura a Sodimac, Sodimac me va a pagar en 130 días. Y luego yo digo, señores bancos, o señores cajas, o señores factores, quiero vender esta factura de Sodimac. Estos bancos, estas entidades financieras van a decir, ok, ¿quién es Sodimac? Ah, Sodimac es una empresa que sí paga en su fecha correcta, etc. Yo te compro la factura. Una vez que la entidad notifica al deudor, señores, esa factura que le iban a pagar a Luis, ya no se la paguen a Luis, ahora me la pagan a mí. ¿Y qué es lo que hace la entidad financiera? Me entrega el dinero. Lógico, hay una pequeña tasa. Esas tasas pueden ser variables de acuerdo al riesgo financiero. Por ejemplo, si yo soy una PyME y le vendo a Sodimac, de repente la tasa va a ser muy baja. Mi tasa puede llegar a 1.5, 2%. Pero si le vendo a Juanito Pérez ABC y en el mercado financiero sabemos que en Infocor está en rojo y en rojo y en rojo, esa entidad financiera va a decir, uy, si yo te compro esa factura, el riesgo de cobrarla va a ser muy alto. Entonces, yo voy a asumir mucho riesgo. Entonces, te voy a elevar la tasa. ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo bancario? En el préstamo bancario, muchos de los bancos o muchas entidades te van a exigir una serie de requisitos, hipotecas, etc. En el caso de una factura electrónica, cuando la desmaterializo, yo no necesito ningún requisito. Yo ya tengo el dinero vivo. Y una vez que la entidad financiera me entregue el dinero, el deudor cancela el documento a la entidad financiera. Entonces, como vemos aquí, estas plataformas, estamos comenzando de que yo estaba en el mundo papel, ahora me paso al mundo electrónico a través de las plataformas, Clave Sol, Sistema del Contribuyente, etc. Yo también puedo desmaterializar esa factura y la puedo cobrar no en 120 días, sino en 48 horas. Y me van a cobrar de repente un 2% de tasa, 3%, dependiendo del riesgo. Es muy importante porque, les comento un poco, yo estuve en algunos pilotos, en muchos sectores, sectores de Gamarra, etc. Y existe una banca paralela. Mucho pequeño empresario se presta a tasas altísimas, en la banca paralela, a 10%, 15% mensual. Sin saber que si ustedes ingresan al mundo electrónico, sin saber que pudiendo generar una factura electrónica, la pueden vender. Y tienen una tasa muy baja. Y se insertan en el mercado financiero, se insertan en el mundo de la bancarización, y eso les genera mucho más beneficio para sus empresas. Hasta ahí, no sé si hay alguna duda. Claro, ¿cómo no? Sin duda es un factor cultural lo que identifico como una barrera inicial. Quería saber qué tiempo demora el proceso entre la decisión que tomo para el factoring, o sea, ofrezco mi factura para que la compre un banco del cliente que ha sido transado conmigo en un contrato, y al mismo tiempo la tasa de interés. Tasa de interés. ¿Cuánto asciende? ¿Cuánto tengo que pagar versus banco? Perfecto. Muy buena pregunta. ¿Cuál es el tiempo que demora? En el tiempo, si yo emito facturas papel, yo voy a tener que desmaterializar esa factura papel en el fact track. Perfecto. Yo voy a tener que escanear, voy a tener que dar documentación indicando que esa factura papel es una factura auténtica. No es una factura falsa. Auténtica. Eso puede demorar un día o dos días. Si es electrónico, se dio enter, y se fue al fact track. Es decir, cuestión de segundos. ¿Cuál es la gran diferencia? Y yo me apoyo en esa pregunta en el por qué entrar en el mundo papel y en el mundo electrónico. El equipo que tiene empresas, los señores que están con empresas, se habrán dado cuenta que a veces dicen la cuarta vía en el mundo papel, la factura negociable, muchas grandes empresas no les querían sellar para poder hacer factoring, ¿no? O les demoraban, etc. En el mundo electrónico ya no hay necesidad de sello. Significa que si yo emito mi factura electrónica, va directo a cabal, ¿no? Va directo al factor. Ya no estoy esperando un sello de recepción, ya no estoy esperando absolutamente nada, ¿no? Es rapidísimo. Con respecto a las tasas, lógicamente un banco, un banco tiene una tasa muy baja para las empresas que están dentro de su core bancario, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen más los bancos se le llaman confirming. ¿Qué significa? Si es que yo le vendía Sodima, ¿no? Sodima por ser una gran compañía, el banco le da una tasa bajísima y me puede adelantar esa factura. Pero si yo no soy una gran empresa, ¿qué es lo que va a pasar? El riesgo financiero va a ser mayor, ¿no? Las tasas bancarias para el tema de factoring puede estar, para empresas que están dentro del core bancario, puede estar fluctuando entre 6,5% anual, 7% anual, ¿no? 8%, 9%. Las tasas de los factores, los que asumen el riesgo, los que van a comprarle esa factura al pequeño empresario pueden estar fluctuando entre 1,5% mensual o 2% mensual dependiendo del riesgo. Esas tasas inclusive aún son muy bajas con respecto a la banca paralela, ¿no? Esa banca informal que te presta dinero a 15, 20%, ¿no? Un poco aprovechando el desconocimiento que existe, ¿no? No sé si hasta ahí está. Exacto. Dentro del tema de factoring hay varias modalidades, ¿no? Hay unas que las tasas son más altas donde el factor asume el riesgo, por eso que el factor antes de comprar la factura analiza muy bien al cliente, me analiza y me analiza a mi cliente, al deudor, nos analiza a los dos para verificar de que el riesgo sea mínimo, ¿no? También, si el riesgo es muy alto, si es que él detecta que mi cliente está en Infocor y hace un año que no paga nada, con seguridad él no va a comprar esa factura, ¿no? Porque ellos ya están conectados a estas centrales de riesgo, no solamente a Infocor, no solamente a muchas otras centrales. Y en el tema bancario, la banca normalmente cuando hace factoring, la banca se asegura, ¿no? Si es que mi cliente no paga, me descuenta de cuenta corriente, ¿no? Igual te cobras, banco si no pierdes, banco no va a perder. Entonces, ahí como estamos viendo, existen plataformas y estamos pasando un poco para entender la secuencia, mundo papel, puedo generar mundo electrónico, mis facturas con las plataformas que me dio SUNAT y también puedo desmaterializar con las plataformas que hoy existen como Cavali. Aquí yo quería entrar un poco ¡uy! Adelante, claro, cómo no. Por favor, para las preguntas, quienes deseen hablar, por favor, levanten la mano porque estamos transmisiendo. Ah, debatemos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En el ejemplo que nos ha puesto se pone en evidencia una venta nacional, local, interna en el país. En el caso de exportaciones, ¿es válido cómo es este trámite con Cavali? ¿También es posible? Sí, tengo entendido que hay unos factores y la banca que están trabajando factoring internacional, ¿no? Están trabajando factoring internacional. Son contados. Habría que entrar en la web de Cavali, superintendencia de bancos y seguros, Cavali, factoring, y ahí aparecen todas las empresas. Si no me equivoco, hasta hace una semana habían 26 empresas, 26. Me acuerdo que el año pasado habían 7. Significa que el mercado está muy, muy bueno, ¿no? Para que entren 20 empresas más al Perú. Sí, pero sí, sí tengo entendido que están trabajando con factoring internacional. Y obviamente dependerá del tipo de cliente también, ¿no? Sí, es muy importante. Hoy, en el caso peruano, muchas centrales de riesgo tipo Equifax, Infocor, son analizadas. a nivel internacional, Dangan-Bransting y, bueno, otras centrales en las cuales son verificadas a quién le estoy exportando, ¿no? Muchos bancos se van a asegurar de repente con alguna carta de fianza, ¿no? Dependiendo de las primeras o segundas exportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hemos pasado un poco para conocer, ok, qué es el mundo del, qué es, la factura, qué es este mundo de SUNAT, etcétera. Una de las particularidades que SUNAT está haciendo es de que nos está obligando a entrar al mundo electrónico, ¿no? Así no nos guste, nos está obligando y eso es bueno, eso es bueno porque en muchos países, tal como México, estaba comentando hace unos minutos, en Brasil, una panadería te da factura electrónica, ¿no? Todo el mundo te da factura electrónica, ¿por qué? Porque las entidades de gobierno, las entidades regulatorias en Brasil, la CFA, la Secretaría de Facenda, en Colombia, la DIAN, en Perú, la SUNAT, ellos quieren llegar a conocer y disminuir, primero ampliar la base tributaria, ¿cómo puedo ampliar una base tributaria? necesito más contribuyentes, pero yo no los puedo obligar a los chiquitos de inmediato, tengo que primero obligar a los grandes y eso es lo que ha pasado. En el 2013 comenzó las resoluciones de obligatoriedad de las 1026 grandes compañías, entonces, en el 2013, octubre, del 2014, perdón, 2013, 2014, ya comenzaban ustedes a ver sus primeras facturas electrónicas, ¿no? supermercados, cosméticos, ¿no? una serie de grandes compañías, porque SUNAT les obligó y les obligó a ingresar al 100%, ellos no pueden emitir papel, si emiten papel, ese comprobante no tiene crédito fiscal, en otras palabras, no vale, entonces, todas esas compañías se emiten electrónicamente. ¿Qué es lo que ha sucedido el año pasado? Hay una resolución, la 215, si no me equivoco, ah, 155, 2017, que obliga a cerca de 80 mil pequeñas empresas a entrar al mundo electrónico, ¿no? Entonces, como vemos, esa pirámide ya está comenzando a bajar, estamos 2018, comenzaron en 2013, tengan plena seguridad que en unos años más va a llegar a la panadería que decíamos, ¿no? Esto ya se da en otros países. por favor. Buenas, siempre he tenido yo un problema con las fracturas electrónicas, yo trabajo a nivel de exportación, el sistema de la SUNAT te lo juro es una es un rezo entre comillas porque rezas para que pase la factura. Así es. Cada factura te demora media hora, 45 minutos y para nosotros en las exportaciones la tenemos que hacer el mismo día del embarque, el mismo día porque si no, no cobramos el drawback. Otra cosa, si mandamos la factura con otra fecha para nuestros clientes quiere decir que estamos atrasados y los clientes de guía del extranjero nos cobran penalidades a nosotros por eso. Yo tenía facturas físicas las anulé, volví a electrónicas y te lo juro fue una pesadilla para mí. Hablé con mi contador y el contador me dijo regresa a las facturas físicas porque era amanecidas, me quedaba amanecidas haciendo esa factura bendita factura porque no ingresaba, tenías que rezar por favor que entre, que entre, que entre porque si no, para mí ese sistema o lo adecúan bien de acuerdo a la demanda que tenemos nosotros en el país no sé, porque debe ser que hay un montón de demanda al hacer esa factura o ponerlo por, no sé, por sectores, no sé, debe haber un método para los trunca, los trunca es un dolor de cabezas y ahora nos han dicho que a partir de julio en exportaciones todo va a ser electrónico. Todo va a ser electrónico, exactamente. Muy importante la observación porque si yo facturo como comentábamos desde el portal clave Sol Sunat desde el portal clave Sol Sunat si vamos a tener esos ciertos dólares de cabeza. Les comento porque también hemos tenido experiencias en compañías de gas y compañías que exportan, por ejemplo, exporta el gas Melchorita, se va, todo el gas del Perú se va para Dubái y eran facturas de 37 millones de dólares. Entonces, esa factura tiene que salir en ese segundo, en ese minuto, no puede demorarse unos minutos más porque si no, la multa era por hora. Shell les cobraba multa por hora. Entonces, es muy válido lo que dice, la plataforma se cae, ¿qué hago? Mi embarcación está saliendo, yo necesito entregar. Entonces, ¿qué es lo que han optado esas empresas y que de repente sirve como una recomendación para evaluar? Es comenzar a emitir electrónicamente pero desde los sistemas del contribuyente. Si es que ya tienes un sistema, un programa, se puede sacar esa información y enviarla a Sunat. Lógico, ahí necesitas un proveedor. Pero luego, justo iba a pasar al punto 4, al modelo de inserción electrónica que se está trabajando con ADEX, que nosotros le hemos llamado factura fácil. ¿Qué sucede? Muchas empresas de repente no tienen un software de gestión, un RP, lo ejecutaban manualmente o lo ejecutaban en un Excel, ¿no? pero para emitir factura electrónica yo necesito un sistema de gestión, un RP, un mini software que me diga ok, voy a enviar esta factura a Sunat. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que hemos encontrado en muchas empresas? Primero, la regularización tributaria, estas plataformas que como dices se caen, cada vez que de repente hacías una exportación tenías que digitar las 50 líneas y si por mala suerte se plantaba el sistema tenías que volver a digitarlas, ¿no? Y si era mucho más mala suerte a veces te grababa la factura, tenías que anular esa factura y volver a digitarla nuevamente, ¿no? Eso es porque están creciendo los emisores electrónicos, ¿no? Hoy el data center de Sunat comenzó con muy pocos documentos, hoy un retail de supermercados te envía 10 millones de comprobantes para que Sunat las procese, ¿no? Entonces, claro, el volumen ha crecido, las máquinas necesitan acompañar ese crecimiento, ¿no? Entonces, esta regularización tributaria necesitamos flujo y caja, nos afecta mucho también la informalidad a veces hay poca demanda y la productividad sobre todo, lo que comentaba el señor. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con el programa se estuvo trabajando con ADEX? El programa de factura fácil. ¿A qué se refiere? Es unir tres puntos en uno solo, unir tres cosas en un solo punto. Un pequeño software de gestión significa que yo ya no necesitaría mi Excel, ya no necesitaría estar digitando en el portal clave Sol dos, tres, cinco veces la misma factura. Ese software me mandaría las facturas electrónicas directamente a Sunat. y también si yo necesito hacer un factoring, lo que comentábamos atrás, también me permitiría contactarme con un factor para poder hacer la venta de esa factura. Entonces, ¿qué es lo que es un RP? RP en realidad es un pequeño software de gestión en la cual yo puedo ingresar mis productos, mis clientes, mis precios, mis listas, mis inventarios, mis cotizaciones y yo pueda facturar. ¿Qué es la factura electrónica? No es nada más que todo lo que he digitado voy a generar una pequeña información que va a viajar vía internet hacia Sunat. Como veíamos en la primera diapositiva, ¿no? Desde los sistemas del contribuyente. Yo puedo enviar y yo puedo descentralizar. Uno de los puntos muy importantes es de que yo cuando quería abrir una filial o una sucursal por ejemplo en Tacna y en Tumbes tenía que ir y pedirle permiso a Sunat para abrir el punto de emisión. En el mundo electrónico ya no. Desaparece el concepto de punto de emisión. Yo puedo generar tantos puntos de emisión, tantas series yo quisiera. No hay restricción, ¿no? Yo puedo vender en Nikitos, yo puedo hacer un marketplace, yo puedo vender o exportar al extranjero. no hay límites para generar el comprobante electrónico. Ya no necesito ir y pedirle permiso a Sunat, no necesito ir a una imprenta, no necesito absolutamente nada. Y también una vez que yo tengo el comprobante electrónico, si yo necesito liquidez, como comentábamos, yo lo puedo desmaterializar. Yo puedo hacer factoring con ese comprobante, ¿no? Y ahí hacer el seguimiento de la operación, hacer el seguimiento de la recepción del dinero, trabajar con las tasas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos juntando esas problemáticas en un único programa, ¿no? En este caso lo hemos llamado factura fácil. ¿Cuáles son las ventajas que me da todo esto de aquí, ¿no? Primero, como indica el señor, a partir de julio las empresas exportadoras tienen que ser emisores electrónicos al 100%, la diferencia entre una obligatoriedad es de que cuando ZUNAM me obliga, yo tengo que estar al 100%, cuando yo no estoy obligado, yo puedo probar, puedo generar electrónico, puedo hacerlo papel, puedo jugar, pero cuando ya me obligan, sí tengo que hacerlo 100% electrónico, ¿no? Cumplir con las resoluciones de obligatoriedad, necesito organizarme también mi negocio, ¿no? Llevar una mejor control de la empresa mediante un pequeño software, cuando hablamos de estos ERPs, no pretendemos hacer un megasistema contable, no, es solamente para atender el negocio, para poder facturar, llevar inventarios, etcétera. Reducción de tiempos, y esto es muy importante, veíamos en muchas empresas que generaban comprobantes electrónicos, mandaban al courier, etcétera, etcétera, una serie de costos, ¿no? Costos de distribución, almacenamiento y conservación. Otro punto muy importante es multicanal. yo puedo emitir comprobantes electrónicos en muchos canales, como yo ya no tengo la restricción del número de serie, yo puedo generar cuantas series yo quisiera, yo puedo vender mis productos mediante un punto de venta, ¿no? Mediante un post, puedo hacer un marketplace, sobre todo para los exportadores, hacer un marketplace y mostrar esa vitrina al mundo y desde ahí que puedan los clientes comprar y desde ahí generarle su comprobante electrónico, ¿no? O desde los sistemas ERPs. También puedo anticipar el cobro de estas facturas, lo que comentábamos como un factory, ¿no? Y obtener liquidez y flujo de caja. Otro punto importante es la seguridad y validez legal. Cuando es una factura electrónica, ustedes están enviando directamente ese comprobante y su NAT lo está validando, ¿no? O un operador lo está validando. ¿Qué significa? Si es que su NAT o un operador me lo ha validado, me ha validado esa factura, por inercia yo ya sé que ese contribuyente está habido, yo ya sé que existe, ¿no? Entonces yo ya tengo muchas variables de ese cliente para poder confiar en su factura, ¿no? El nivel de riesgo es menor y la disponibilidad. Entonces, hoy yo puedo consultar mi factura en Lima, en Tacna, en el extranjero, no hay restricción para eso. Hasta ahí no sé si habrá alguna pregunta. Los veo calladitos, asustados. ¿No? Sí, adelante. Sí. disculpe, para hacer, digamos, una empresa que emite boletas, factura en físico, ¿cómo sería esa traslación para hacerlo de manera electrónica? ¿Necesita su contador o uno mismo puede hacerlo? Sí, tú mismo puedes, si estás ya generando un mundo físico, lo podrías hacer vía portal clavesol, si emites pocas facturas, si emites muchas, sería bueno que tengas un pequeño software de gestión, ¿no? Lo que comentábamos acá, como factura fácil, un pequeño ERP, ¿no? Ah, ya, ok, no, es súper sencillo, yo mandé a la imprenta emitir la serie 1, del 1 al 1000, un millar, ahora yo quiero pasarme electrónico, solo he consumido 500 facturas, tengo 500 todavía ahí, en el mundo electrónico, yo entro a mi portal clavesol Sunat, le digo a Sunat, hay un menú, ¿no? de, para ser emisor electrónico, le digo, quiero ser emisor electrónico, una vez que acepto, ¿no? Yo, en mi sistema, en mi sistema de mi empresa, ¿no? Yo voy a comenzar a generar comprobantes con otra serie, la serie F de factura o B de boleta, por ejemplo, ¿no? Esos sistemas te generan un archivito que se va directamente a Sunat. Entonces, a partir de ahí ya eres emisor electrónico, basta que emitas un primer comprobante hacia Sunat, ya te conviertes automáticamente en un emisor electrónico. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando yo inicio una serie en el mundo electrónico, imaginemos F001, yo ya no puedo retroceder al mundo papel, ¿no? Y ahí para adelante ya tengo que ser electrónico. Cuando no estoy obligado, puedo jugar la serie F001 electrónica, la serie 005 papel, no estoy obligado, yo puedo jugar con los dos mundos. Cuando Sunat me obliga, ya no puedes usar papel, todo tiene que ser electrónico. A ver, yendo por pasos, tengo la transformación de la factura física en factura electrónica. Correcto. Ya la tengo electrónica con los sistemas que usted está explicando. Ingreso a la desmaterialización. Si quiero hacer un factoring, sí. Para hacer un factoring, para tener dinero por adelantado. Liquidez. En esa desmaterialización entra a tallar el banco, entra a tallar una factora o una sociedad gente de bolsos y ahí estoy entrando a la bolsa de valores de Lima. Exacto. ¿Cómo cobro lo que necesito como dinero en Cavalli, ¿cierto? Exacto. Para la liquidación. ¿Ese es el proceso o hay algún punto omitido? Ese es el proceso. Como vemos en la figura de la parte derecha, no sé si izquierda para usted o derecha para mí, el cliente cede la factura a una entidad financiera. Esta entidad financiera puede ser un banco, puede ser una caja, puede ser una empresa factora. Empresas factoras son empresas privadas que tienen millones de dólares y dicen te compro tu factura. Una vez que esta entidad financiera lo que hace es notificar al deudor, ¿no? Lo notifica. Y una vez que lo notifica y el deudor dice ok, yo voy a asumir esa deuda, esta empresa financiera lo que hace es entregar el dinero al cliente, ¿no? Entonces, yo ya no espero los 120 días que conversábamos, si no, en 48 horas me entregan el dinero. Y luego, ese tercero lo que hace es pagarle a esta entidad financiera. Es exactamente como lo comentó. Una vez que tenemos estos procesos, ¿no? Es también importante la disponibilidad. Yo puedo... Sí, adelante. Sí, adelante. Quería preguntarle qué software nos recomienda a usted para ingresar a este mundo electrónico de facturación. Cuando la empresa, obviamente, no es Odimac, ninguno estamos de los presentes acá en ese tamaño. Uno. Y dos sería nosotros trabajamos con grupos de artesanos que nos proveen sus productos y obviamente tenemos que hacerles la especie de factura válida para ellos que se llama liquidación de compra. Y justamente el contador nos ha enviado un comunicado que estamos obligados también para estas liquidaciones de compra a hacerlo electrónicamente a partir de julio. Entonces, es lo mismo. uno sería qué software nos recomienda porque si bien es cierto las exportaciones no son tantas si importantes pero la facturación a los artesanos es bastante. Es grande, sí. No, muy buena. Sí, es correcto, las liquidaciones comienzan la obligatoriedad ahora en julio del 2018. Mi principal recomendación es poder entrar podemos por ejemplo de repente acercarnos en el programa de ADEX de facturación electrónica, factura fácil. ¿Qué es lo que hace ese programa? Les da un pequeño software, les hace la factura electrónica y también los disponibiliza para el tema de factoring. Lo pueden hacer también ustedes solos con la diferencia que sí necesitarían de repente hacer mayor inversión en equipos, en software especializado, bueno, una serie de detalles más que es la gran traba que hemos encontrado en la pequeña y mediana empresa. Y muchas veces hasta el contador no sabe para dónde correr, porque cuando le llega un XML dice ¿qué es esto? XML si lo abre está en chino no entiende nada, sin embargo esto de ahí es un archivito que tiene firmado con un certificado digital y una serie de cosas. Y si él modifica ese archivito él invalida una factura electrónica, es decir, cuando venga a SUNAT y le pide el archivito te va a decir ya no vale eso de ahí. Entonces, si es entrar de repente y consultar aquí a ADEX hay un programa de facturación electrónica, de factura fácil más orientada a la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa. Yo le digo más que pymes son emprendedores. Lo que hemos hecho con ADEX y esto un poco ya les comento fue un trabajo muy simpático porque hemos consolidado lo que tienen las grandes compañías en un producto bastante pequeño simple y poderoso para que puedan trabajar las pymes. Porque si no pueden salir al mercado completamente válido salen al mercado y van a decirle bueno, necesita un servidor necesita un proveedor de factura electrónica que está en dos mil, tres mil dólares no sé ¿no? Eso ya han debido por ahí escuchar ¿no? Y encima tienen que hacer el pago tal, 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 una serie de otras cosas entonces el pequeño emprendedor ya se estresa con una serie de cosas que realmente no dominan él necesita vender el empresario necesita focarse en su core business en su negocio ¿no? Entonces sí les recomiendo de repente entrar en el tema de factura fácil con ADEX ¿Qué recomendaciones se le dan cuando entran en facturación electrónica? Y esto un poco por experiencia en las grandes compañías siempre hay que comprometer a los dueños y a las altas gerencias esto de aquí no es un tema tecnológico no es 100% tecnológico hay que comprometer a los dueños a los socios a los gerentes tienen que estar involucrados no pueden decírselo al área de tecnología o al programador ¿sabes qué? encárgate no porque recuerden que en el mundo electrónico la información que están ustedes enviando están enviándola a SUNAP entonces si él se equivocó en el cálculo de IGB o si él hizo mal una operación SUNAP lo está aceptando ¿no? como dicen SUNAP después los va a visitar pero les va a aceptar esa factura hay que tener un flujo de procesos bastante ordenado ¿a qué me refiero? muchas empresas generan un mundo electrónico y tenían una secretaria que imprimía y lo llevaba al almacén ahora es electrónico ahora dio un clic y se fue a SUNAP y se fue a tu cliente entonces las personas que hacían esas actividades tienen que aprovechar para que hagan otro tipo de actividades más de análisis ¿no? desaparecen entonces los almacenes los centros de distribución ¿no? los centros de producción y a comenzar a ver cómo trabajan esos procesos entonces eso ayuda mucho en ordenar a empresas yo me acuerdo que una compañía gigante aquí de Perú tenía 28 modelos de factura y lo simplificaron en 7 entonces les ayudó a optimizar mucho la empresa hay que conocer mucho la casuística tributaria de las empresas donde ustedes están yo hago yo vendo un producto que es una operación grabada pero también yo regalo un producto vendo por ejemplo 50 productos del artesano pero se lo envío uno gratuito ¿no? un presente esa es una operación inafecta yo tengo que informarle a SUNAT que ese ítem su condición tributaria es diferente a los otros ítems ¿no? yo genero operaciones de exportación entonces ok ese ítem tiene una condición tributaria 40 que hay una tabla en SUNAT que no está afecta a IGB ¿no? entonces es muy importante conocer la casuística yo voy a pintar los valores FOF SIF ¿no? los psicoterms yo voy a hacer mi factura electrónica en español voy a hacer mi factura electrónica en inglés voy a hacer un mix ¿cómo la voy a hacer? porque recordemos que mi factura electrónica yo la entiendo pero no la va a entender el de Alemania ¿no? entonces se lo tengo que entregar en alemán ¿no? esa factura tiene bonificación tiene descuentos descuentos globales descuentos unitarios hay bonos empleados canastas etcétera entonces comenzar a conocer un poco la casuística ¿no? yo trabajo anticipos de repente yo hago un proyecto el proyecto es de 100 mil pero voy facturando 30 mil 40 mil y el proyecto me sale en 110 mil ¿cómo facturo un anticipo? entonces es muy importante conocer la casuística tributaria por eso que le decía no es necesariamente un tema 100% tecnológico necesita involucrarse en la empresa ¿para qué? para sacarle el jugo a estas plataformas para sacarle el beneficio ¿no? coordinar mucho con los contadores trabajar con un socio tecnológico que lo oriente tributariamente no solamente es enviar la información a su NAP sino que les oriente cómo debería ser hay que comunicar los cambios a sus clientes y a sus proveedores ok señores a partir de ahora todas las facturas electrónicas van a ser enviadas a tal buzón electrónico ¿no? hay que comunicar a sus clientes y a proveedores y hay que revisar acuerdos contratos ¿no? por ejemplo mi plazo de pago era 30 días ahora es electrónico ahora ya no me demoro una semana en entregarte la factura ahora me demoro un minuto ¿no? cómo son mis fechas de pago como conclusión les quería dejar este mensaje ¿no? que facturación electrónica es una realidad ¿no? en realidad es una política de estado y es una tendencia mundial ahí vemos en el mapa ¿no? los líderes son México Brasil y Chile ¿no? son los que lideran esto hoy hoy esos órganos tributarios cuando hacen su impuesto de renta a las personas a las empresas esos órganos ya te dicen cuánto debes pagar de impuesto de renta ni siquiera uno llena si no ellos te dan el impuesto de renta para que tú digas sí o no ¿no? ¿por qué? porque ya saben todo toda tu información y aprovechemos los beneficios para hacer crecer nuestros negocios eso es lo principal ¿no? no verlo como un tema de obligatoriedad de Sunat etcétera etcétera ¿no? hay que entrar a este mundo va a haber mucho más beneficios que trabas ¿no? y les agradezco mucho el tiempo a completa disposición ¿alguna pregunta? claro adelante le pregunto algo sobre el servidor que se usa yo fui a Sunat hace tiempo y me dijeron bien claro que la clave Sol cualquier factura y todo funciona mejor en Explorer no sé si es cierto pero yo llego de un amigo hace tiempo hace un mes y lo veo luchando con la computadora tratando de hacer un trámite Sunat y le digo ¿qué has usado? Google cierra esa cuestión y abre Explorer y lo hizo y mantequilla se da cuenta o sea eso también creo que la gente sabe o no no sé si sabe claro los software que generan entidades del Estado etcétera le pregunto una cosa más por favor la importación los documentos que van a llegar van a llegar todavía normales en papel y las exportaciones tienen que tener en papel la factura o ha cambiado o va a cambiar porque este mundial ya no lo van a poder cambiar ¿no? Sí en la primera pregunta si los órganos de gobierno cuando desarrollan software portal clave Sol etcétera se debería probar en todas las tecnologías ¿no? en este caso tiene toda la razón funciona mejor en el Explorer ¿no? lo hicieron para un entorno más Windows ¿no? funciona mejor en el Explorer y con respecto a lo segundo sí las importaciones muchos de repente todavía están llegando en papel ¿no? hay algunos que pueden llegar en electrónico las exportaciones si ya comienzan con estas normativas a que sean obligatorias de forma electrónica ¿no? como mencionó la señora ya ya comienza una serie de normativas empresas que exportan encima de los 150 UITs tienen que estar si no me equivoco en julio ya con emisión electrónica ¿no? Adelante buenos días la consulta entiendo que actualmente hay proveedores de servicios electrónicos para este tipo de comprobante ¿no? facturación electrónica boletas electrónicas pero tengo entendido que han salido operadores de servicios electrónicos que van a reemplazar a ZUNAT no sé qué tanta información tiene usted Sí son modelos ¿no? Recordemos que tenemos contribuyente entidad de recaudación tributaria ZUNAT contribuyente ZUNAT hoy el modelo está el contribuyente envía la información a ZUNAT a través de un proveedor de servicio electrónico ¿ok? como dijo el señor se cae la plataforma de ZUNAT se me cae el portal clave la demanda creció entonces lo que es el OCE es una tercerización del procesamiento de los comprobantes ¿no? entonces ya no se lo envío de repente directamente a ZUNAT sino a un OCE el OCE me lo autoriza y de aquí también se envía a ZUNAT ¿no? Este modelo es un modelo similar a lo que existe en México que son los PAC ¿no? En Brasil existen bueno en Brasil hay mayor infraestructura hay data centers por cada estado en el caso peruano solo tenemos un data center para todo el país ¿no? Bueno dos data centers un principal y una de contingencia si no me equivoco en San Isidro pero la tendencia sí la tendencia es de que se vaya creciendo se vaya generando más empresas que puedan absorber el costo de procesamiento ¿no? al final siempre va a ir a ZUNAT sino el costo de procesamiento sí se está tercerizando porque si no ZUNAT tendría que hacer bueno ampliar más data centers licitaciones y se nos va un año más dos años más hasta que implementen eso ¿no? Ok usted estuvo explicando factura fácil ¿sí? que es un software un RP ahorita que también viene la facturación y entonces ¿esto ya está enlazado con la OCE o solo con ZUNAT? hoy está en los dos recordemos que OCE es el que manda la información a ZUNAT está enlazado con los dos está enlazado con los dos para el contribuyente no existe diferencia al final lo va a procesar siempre va a llegar a ZUNAT lo que sí es importante de que sea un un proveedor ¿no? o un operador con una autorización o una resolución de ZUNAT ¿no? que no sea un desconocido que esté procesando los comprobantes claro entonces factura fácil está en la lista de ZUNAT como sí, sí está en ¿cómo qué entidad sale? Neogrit 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 son proveedores sí ok proveedores gracias tiene que estar en ZUNAT sí porque recordemos que la información todos los que han sido han obtenido una resolución de intendencia ¿no? para hacer este tipo de envíos a ZUNAT tiene un sigilo tributario ¿no? eso es importante y términos de confidencialidad etcétera ¿alguna pregunta más? bueno muchísimas gracias señores por su tiempo muchísimas gracias por su paciencia en escucharme muchas gracias 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 gracias